y nos encontramos nuevamente en refugio salvaje para aprender todos los días aprendemos de algo diferente y tenemos que seguir conociendo en este caso a nuestras amigas las serpientes así es cómo están vamos a seguir trabajando en estas ediciones educativas para conocer nuestra fauna hay una sola forma de poder preservar que es a través del conocimiento que nos toca el día de hoy hoy vamos a aprender sobre la cascabel así la conocemos siempre la conocemos como cascabel aunque tiene varios nombres este vamos a conocer algunos de ellos es importante saber de que sí existe estamos viendo serpientes que existen en la provincia del chaco hay gente que dice pero solamente existe en eeuu en norteamérica porque sí son muy comunes en la tele en en eeuu y a lo largo de latinoamérica pero en la provincia del chaco y aquí en argentina también existe la serpiente de cascabel cascabel o también la podemos conocer como campanilla y ahora vamos a aprender por qué se llama campanilla también la llaman víbora de cuatro narices y esto sucede porque las serpientes tienen este en sus en su cara o en su rostro tienen cuatro orificios dos que corresponden a las fosetas nasales por donde obtienen el oxígeno y más abajo tienen otros dos orificios que corresponden a las fosetas termo receptoras estas fosetas tienen la capacidad de captar la radiación térmica que pueden brindar otros seres vivos por ejemplo una presa entonces la lengua no realmente no 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 la lengua lo saca por este una cavidad que tiene entre la parte superior de su boca y la parte inferior y por ahí saca la lengua los orificios se encuentran a los lados y dos arriba que son fosetas de la respiración nasales y dos l'oreales que se encuentran a la placa l'oreal las cuales captan la radiación térmica recordemos decir el calor que irradian el cuerpo de otras personas de personas o de roedores otros animales que este irradian calor así lo conocemos nosotros pero su nombre científico y su nombre científico sí es crótalus durisus terrificus ese es el nombre científico como siempre como todos nuestros episodios este aprendemos los nombres comunes cascabel este campanilla víbora de cuatro narices y este también su nombre científico la parte científica que es crótalus durisus terrificus cuál es su color o qué dibujo tienen por su cuerpo la serpiente cascabel tiene este una coloración muy parecido al color de la arena es decir un color ámbar un color amarillento amarronado puede variar un poquito en todas las especies puede variar un poquito y sus dibujos este con formas de rombos o diamantes triángulos dependiendo el ángulo si se lo mira del lateral o si se lo mira de la perspectiva desde arriba no bueno este la serpiente de cascabel son terrestres y de las zonas este semi áreas de la provincia del chaco este las serpientes este generalmente están en su hábitat durante todo el año pero son más visibles en los días de calor o en primavera verano en verano se las ve con más frecuencia pero en invierno también hay días que la temperatura de golpe una semana en invierno hace 30 grados 28 grados y ellas aprovechan para salir y alimentarse cuantos pueden llegar a medir la serpiente cascabel alcanza a medir casi dos metros de largo una serpiente bastante grande este y bastante robusta como dijimos hoy es venenosa que hacemos si llegamos a tener algún problema con ella bueno es una serpiente venenosa así esto significa que si llegara a morder puede llegar a ocasionarse un proceso de envenenamiento en la persona tanto en un ser humano como en animales en perros gatos ganados este por supuesto para sus presas también este no se deben tocar no se deben tocar y algo muy importante que hoy vamos a conocer es que así como vimos las características en otros episodios de las serpientes de yarará la serpiente de coral hoy por ejemplo vamos a conocer una característica muy particular de esta serpiente que es justamente porque se llama serpiente de cascabel porque tiene un cascabel o crótalo en el extremo de su cola y esa también va a ser la forma más fácil de poder identificar a esta serpiente el cascabel o crótalo que tiene en el extremo de su cuerpo es decir en la cola que suena como un cascabel que suena como un sonajero como un cascabel de qué se alimentan principalmente se alimentan de roedores pero también dependiendo el tamaño cuando van creciendo se van alimentando de otros mamíferos como son los conejitos de india los que comúnmente conocemos como cuís también pueden ser de viscachas o otros mamíferos donde podemos aprender más de todo esto bueno pueden aprender a través de nuestras redes sociales siguiéndonos por supuesto en los episodios en la tarde de todos como siempre este donde compartimos conocimiento acerca de nuestra fauna autóctona este y por supuesto nuestras redes sociales capacitaciones que siempre estamos brindando muy bien importante no tocar ningún animalito importante mantener una distancia importante este aprender a convivir con ella sin no existe la necesidad de tocarlas algunos les gusta sacar una fotografía un vídeo siempre con una distancia prudente a no ser que sea ya el caso de que sí o sí requiere una intervención este pero de lo contrario los animales no se ven tocar muchísimas gracias Lucas y agradecer siempre a tu equipo y a todos los que nos apoyan así es agradecemos nuestros voluntarios agradecemos a la gente que nos sigue que nos acompaña siempre y por supuesto a los comerciantes a los empresarios que están siempre colaborando con nosotros